Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando un ejemplo de clase y objeto en PHP. Aquí hemos creado una clase, persona, creamos un objeto de esa clase y utilizamos sus métodos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que hay que tener cuidado porque los métodos privados no pueden ser accesados desde el programa principal. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestro ejemplo y vamos a crear otra variable o otra propiedad, como realmente se deberían llamar, y la vamos a llamar aquí apellido, ¿verdad? Entonces, tan pronto creamos aquí una propiedad, recuérdate que el estándar es que creemos aquí un getter y un set. Bien, y entonces aquí tenemos ya creado nuestros getters y setters para cada uno de nuestras propiedades. Aquí yo acabo de crear para apellido, ¿verdad? Igualito, creé un set y un get. Pero fíjate que aquí yo tengo dos propiedades solamente, nombre y apellido, y además he creado un método extra para retornarme el nombre y el apellido junto y le llamo nombre completo. O sea que yo, además de mis propiedades y los getters and setters que por estándar se quiere que yo cree, yo puedo crear todos los métodos o funciones que a mí me den la gana. Por ejemplo, para un cálculo de un puesto, un cálculo neto, lo que yo quiera. En este caso en particular, yo acabo de crear un método que se llama nombre completo y vamos a ver cómo yo lo puedo usar aquí. Yo puedo crear, por ejemplo, ahora aquí en el programa principal, yo puedo crear un objeto dos, ¿verdad? Y decirle no, de persona, ¿verdad? Que quiero ese objeto y entonces en P2 yo le voy a decir que el nombre, que me sete el nombre, ¿verdad? Y me le ponga Luis y entonces en el apellido yo quiero que sea Marion, ¿verdad? Y entonces yo voy a querer ejecutar aquí nombre completo, que fíjense que es público y sí lo puedo ejecutar. Si fuera privado no pudiera, o sea, aquí se pueden poner también métodos privados que son internos a la clase. En este caso es público y sí lo puedo ejecutar. Y entonces yo puedo poner aquí, de P2, un eco para imprimir a través de la referencia P2 el nombre completo de ese objeto, que va a ser así, ¿verdad? Y lo ejecuto y entonces aquí abajo cuando lo ejecuto vemos que tenemos un ejercito, un ejercito que tenemos que encontrar. Fíjate, antes que nada, la sintaxis para crear un objeto es la variable que hemos elegido como referencia, que es P2 en este caso, igual. Nu, el nombre de la clase. Y a propósito, aquí yo a través de P2 seteo el nombre y entonces tengo aquí el otro método para crear el apellido, es apellido. Bien, entonces lo grabo, lo ejecuto y todavía tenemos un ejercito que tenemos que encontrar y está en la línea 25 de nuestra clase. Ok, realmente el ejercito es aquí que está, nos falta la comilla aquí en el programa principal. Entonces, lo grabamos, lo ejecutamos y vemos aquí que está funcionando. Aquí vamos a poner un BR para que me dejo un espacio y vemos aquí que está funcionando. O sea, que creamos definitivamente dos objetos y los usamos y aquí está la clase para que tú la veas completa el fuente. Ok, aquí está tu clase y allí, en aquel lado, está el objeto para que tú veas, digo, el programa principal para que tú veas cómo se usa, se crea un objeto 1 y un objeto 2 y se usan esos objetos. Y eso es todo, nos vemos en los próximos videos sobre este mismo tema. Adiós.